Viva el 8 de marzo, viva el 8M. Puede haber gobiernos ineptos, puede haber gobiernos formados por gente que nunca jamás debería haber llegado ahí por la falta de formación que tienen y por la falta de consideración y respeto que tienen por la población. Pero que a estas alturas y sabiendo lo que sabemos del 8M, este señor sea capaz de decir con su santo par de narices viva el 8M, significa que tiene tal desprecio por la población, tal desprecio por lo que ha ocurrido, tal desprecio por el número de muertes que lo debería inhabilitar automáticamente para presidir el gobierno. Ese 8M, y ellos saben perfectamente lo que estoy hablando, se llegó a ese 8M directamente habiendo escondido una tasa de contagios que en los 5 o 6 días previos al 8M, al día de la manifestación feminista, por cierto que no fue una, solamente en Madrid superaron las 70, en toda España las hubo, llegaron con tasas de contagio en Madrid que superaban el 50 al 60% cada día, llegaron con 1.003 casos de contagios, llegaron con prácticamente 150 casos de hospitalización en la comunidad valenciana, llegaron habiendo ocultado una primera muerte, la primera muerte en España, por cierto la primera muerte de toda Europa, fue en España en la comunidad valenciana un 13 de febrero, la ocultaron hasta un 3 de marzo. A ese 8M se llegó sabedores perfectamente de que la Organización Mundial de la Salud había advertido el 23 y el 30 de enero de la gravedad y de la necesidad de impedir este tipo de concentraciones sociales, se les dijo expresamente. A ese 8 de marzo llegó este gobierno alterando la serie histórica de los documentos del Ministerio de Sanidad donde se recogen los datos, el día 7M y el día 8M no hay documentos del Ministerio de Sanidad. ¿Saben quién los hizo? Presidencia del gobierno. Es decir, los mismos que pueden acabar procesados por haber permitido una manifestación que nunca jamás se debió permitir, son los mismos que elaboraron los informes quitándole ese papel al Ministerio de Sanidad. A ese 8M se llegó con 10 reuniones previas de la Unión Europea, donde se les advirtió de que tenían que evitar esas concentraciones sociales, que no podía ocurrir lo que había ocurrido. A ese 8M llegaron, habiéndolo hecho ellos mismos, habiendo adoptado ese consejo, por ejemplo, en la reunión de la Iglesia Evangélica. Para la Iglesia Evangélica, por lo visto, el virus sí contagiaba en concentraciones. Por lo visto, cuando ibas a manifestaciones del feminismo radical, te quedabas libre de posibilidad de contagios. Así de irónico y así de patético ha sido todo esto. Pero que se llegue a esta situación, después de haber alterado las cifras de muertes, después de que no sepamos si hay 40.000 o 50.000 muertos, después de que no sepamos y estemos engañando incluso a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, con el envío de los datos sobre las tasas de contagio. Después de todo eso, llegar y decir viva el 8M, no significa estrictamente que sea una persona incapacitada por una cuestión de formación para la gobernabilidad. No, no, no. Significa que tiene una falta de respeto absoluta por lo que ha ocurrido en España, por las víctimas, por los muertos, por esas 40.000 o 50.000 personas que han fallecido, que tiene un respeto cero por la situación en la que nos ha dejado quebrados, de arriba a abajo. Hasta 2038 vamos a estar con unos niveles de deuda similares a los de 2019, el 95,5% de deuda sobre PIB. Es decir, dos décadas. Estos señores, el socialcomunismo siempre quiebra todo lo que toca, pero es que lo han conseguido en cuatro meses. De toda la clase de socialcomunistas deben ser los más idiotas. Bueno, pues esos son los que nos han tocado. Pero que tenga esta falta, esta falta de respeto por los muertos, de verdad que es una cuestión que yo solamente espero, que en esos juicios, en esos procesos judiciales, alguna vez a Pedro Sánchez le recuerden lo que ha hecho y le recuerden esta frase. Empezamos.